Hace unos meses vinieron personas de la Fundación Catalana del Esplai a ofrecer a la empresa la posibilidad de participar en el proyecto Jova Valor. Nos pareció imprescindible participar porque como empresa pública pensábamos que teníamos esta obligación pero además también desde nuestra gerencia hay la voluntad de estar absolutamente integrados en el barrio porque podemos aportar cosas y enseñar cosas a una persona que le puedan permitir posteriormente desarrollar su vida profesional y después porque la persona que está con nosotros pues a nivel personal también hay que decir que es extraordinaria y que tiene muchas ganas de aprender y eso es muy importante tiene muchas ganas de participar y es una oportunidad y es una obligación también es retornar a la sociedad algo que le da la sociedad le da trabajadores le da oportunidad de desarrollarse y de tener un beneficio y bueno retorna a la sociedad la posibilidad de capacitarlos y de darles habilidades y competencias para que siga habiendo esta rueda que en definitiva al final también es importante para la empresa que la rueda se mantenga.